¿Te gusta este vestido? ¡Sí, papá! ¡Me gusta! A mí también me gusta. Me gustaría usar uno. Pero es un vestido. Los niños no usan vestidos. No, cariño. Mira, la ropa no tiene género. Sí, unas prendas fueron hechas para mujeres y otras para hombres. Pero tú puedes usar lo que tú quieras. Lo importante es que te sientas cómodo contigo mismo. ¿Ok? Ok.